La basura es uno de los problemas mundiales más grandes. Lo que produce la basura es un gas que se llama gas metano y daña la capa de azona y mata a la gente. La basura que está aquí, fuera de la estación, no se cuenta, pero sí se recoge. A veces la gente que viene a realizar picnic, hace cosas y deja, no es responsable de lo que bota. ¡Suscríbete al canal!